En la mesa de científicos habitualmente ponemos un tema a discusión y buscamos profesionales con años de experiencia. Hoy vamos a hacer un poco lo contrario, vamos por la cantera de científicos. Estos científicos jóvenes quizás no tienen todavía años de experiencia pero sí tienen fresquita la pasión por la disciplina que eligieron. ¿Por qué decidieron dedicarse a la ciencia? ¿Haber elegido la vida académica? ¿Cómo afecta la vida de los jóvenes que están armando también el resto de su vida en el resto de los ámbitos? ¿Cómo perciben el trabajo científico en la sociedad? ¿Buscan reconocimiento o lo que los motiva pasa por otro lado? Vamos a charlar entonces a partir de estos minutos con tres científicos jóvenes decía yo. Nicolás Pan, licenciado en física que ahora está haciendo la maestría en física opción astronomía. Nicolás trabaja en la Facultad de Ciencias, tiene 22 años. Nicolás, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buen día. Marcos Martínez, estudiante de la licenciatura en matemática, también 22 años, es grado 1 en el Centro de Matemáticas de la Facultad de Ciencias. Marcos, bienvenido. ¿Cómo andás? Hola, muchas gracias. ¿Todo bien? Bien, bien. Y Antonella Arrieta, estudiante de doctorado en neurociencia, licenciada en bioquímica y magíster en neurociencia. Antonella tiene 30 años. ¿Cómo estás Antonella? Bienvenida. Muchas gracias, buen día. Y por supuesto, ya quedó presentado, nos acompaña nuestro coordinador de la mesa de científicos, el doctor Héctor Musto. Héctor, ¿todo bien? Todo. ¿Qué tal? A ver, empiezo por vos. ¿Por qué elegiste una mesa de científicos juveniles? Ahí está, porque, digo, como planteabas vos al inicio, digo, habitualmente elegimos un tema X, y bueno, ahí traemos dos, tres expertos en ese tema como para que lo discutan entre ellos, con el público, etc. Pero se me ocurrió, digo, y aparte era como un reclamo, no te voy a decir casi familiar, pero bastante parecido, de que también, claro, está toda la cantera de los jóvenes, que son, digamos, el recambio natural a las personas que traemos habitualmente. Entonces, está bueno, digo, porque yo recuerdo que me pasó a mí cuando yo me empecé a dedicar a la ciencia hace, qué sé, 45 años, 50 años. Pero lo que está bueno es que ahora las generaciones actuales, digo, lo ven igual, qué perspectivas tienen y eso. Entonces, me gustaba cerrar el año hablando con gente joven. Vamos con ellos. A ver, ¿cómo y cuándo se decidieron a ser científicos? Bueno, no sé si les pasa a ustedes, pero yo decidí de muy chico, tipo tercero de liceo por ahí, como que descubrí que existía la Facultad de Ciencias, que hasta ahí, en ese momento no sabía ni que existía. ¿Cómo descubriste? ¿Cómo? ¿Por alguna actividad puntual? Seguramente fue por estar googleando y saltar a la página de la Facultad. Y sí recuerdo que en ese momento tomé la decisión y bastante seguro. Digo, me pasó mismo que incluso hoy en día algunos de mis amigos no tienen idea qué quieren hacer. Y al menos en mi caso, en mis compañeros de la Facultad de Ciencias, como que fue muy temprana la decisión de dedicarse a esto. No sé si a ustedes les pasó algo parecido. Yo creo que depende un poco también como el entorno y las personas que te cruzás y te, digamos, te hacen conocer lo que es el científico, ¿no? Porque uno tiene su primer acercamiento con un científico de repente como en las películas o en los dibujitos y se crea una imagen determinada de ser científico. En mi caso, en realidad, yo estaba pensando más en carreras más tradicionales. De hecho, cuando estaba ahí, en cuarto o quinto, pensaba en hacer medicina o psicología. La verdad que no conocía Facultad de Ciencias. Y bueno, ahí, en una conversación con la madre de un amigo que tenía, me dijo, no, pero mirá, existe esto que te puede gustar, porque lo que sí sabía era que me gustaba entender las cosas. Eso era lo que sabía. Esa era la premisa. Esa era la premisa. Me gustaba entender cómo funcionaban las cosas. Y bueno, entonces pensaba, bueno, la mente, el cuerpo, bueno, medicina, psicología, por ahí. Pero no estaba dentro de mi esquema Facultad de Ciencias. Hasta que, bueno, ahí, googleando un poco más cuando te dicen eso, bueno, qué es, qué hacen. Y bueno, ahí fue que decidí bioquímica. Pero del inicio me parece, capaz que lo que sí sabemos es que te apasiona o que te mueve eso, querer saber cómo funcionan las cosas. Me parece que va por ahí. Marcos, ¿en tu caso? En mi caso, bueno, siendo un poco lo que dijiste vos, a mí me pasó que de chico siempre me gustó mucho la matemática. Cuestión que, por ejemplo, en verano yo me sentaba a hacer cuentas. Mi vieja me ponía a hacer sumas con seis años y yo disfrutaba hacer eso, como también jugar a la pelota, por ejemplo. Y, y ta, y fueron pasando los años y me pasó eso. Yo no conocía nada de Facultad de Ciencias y había decidido estudiar Ingeniería Eléctrica. Y al final, en quinto año del liceo, conocí la Facultad de Ciencias, pero como que no lo consideré, pues yo ya iba a estudiar Ingeniería, ya estaba preparado para eso. Hasta que mi vieja un día me dijo, ¿y por qué no estudiás Matemática? Justo antes de anotarme las facultades y ahí dije, bueno, y me anoté y no me arrepiento. No te arrepentís, eso es importante. A ver, les pregunto, ¿pueden definir en pocas palabras qué estudian o qué estudiaron? Porque en algunos casos están haciendo ya maestrías, posgrados. Nicolás, recordemos, Nicolás es licenciado en Física y ahora está haciendo una maestría en Física, Opción Astronomía. Expliquemos en breves palabras, ¿de qué se trata? Bueno, mi tesis de maestría se va a basar en estudiar básicamente la dinámica de sistemas de exoplanetas. Así como la Tierra orbita en torno al Sol y los otros planetas, las estrellas que vemos en el cielo muchas veces también tienen planetas y el objetivo de mi maestría es estudiar un poco cómo es esa dinámica, o sea, cómo orbitan los planetas. Cómo orbitan los planetas. Bien. ¿Y los demás? Fue en pocas palabras. Nicolás lo hizo tipo de un tuit. Sí, 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 perfecto. Bueno, a mí me cuesta poco sintetizarlo en realidad porque es como hice un recorrido capaz que un poco atípico porque me recibí bioquímica, pero digamos como que no me quedé dentro de como de las temas como más, digamos, clásicos dentro de bioquímica. Me interesó, bueno, el comportamiento maternal y en particular el comportamiento social en humanos. Entonces mi modelo de estudio es humanos. y por ahí como que fui como encontrando dentro de mi carrera de formación como investigadora algunos temas que ya me interesaban que era justamente eso, ¿no? El cómo funciona el cuerpo humano y la mente, el cerebro. Bueno, ahora en la tesis de licenciatura y en la maestría también trabajé como en esos temas y ahora estoy arrancando el doctorado que tiene que ver cómo en aspectos del comportamiento maternal y aspectos cronobiológicos, ¿sí? Bueno, cuando las mujeres están embarazadas, cómo cambian sus ritmos biológicos durante el embarazo y la relación, cuánto influye los cronotipos de las preferencias de día y de noche de las mujeres. Y bueno, va como un poco por ahí, pero me parece que está bueno mencionar que si bien uno puede tener idea de lo que le gusta y cuando arranca a hacer ciencias, uno va como también afinando esa concepción de lo que tiene hacer ciencia, ¿no? Que hay como de repente, al principio uno no conoce qué es facultad de ciencia y qué es hacer ciencia y después uno empieza como a romantizar un poco la idea de lo que es el científico y luego, bueno, como en cualquier carrera universitaria hay cosas, digamos, positivas y hay cosas negativas con las que uno tiene que lidiar. Y en particular, una cosa que con Nicolás comentábamos antes, es el tema de lidiar con las presiones del sistema académico, del sistema científico. Creo que uno va como ahí como afinando cosas, ¿no? Ah, ahora me voy a estar a hablar de eso. Que creo que está bueno y que no siempre uno sabe o va a terminar siendo exactamente lo que entró, ¿no? Quiero ser biólogo marino. Bueno, de repente terminaste siendo ecólogo, ¿no? Porque en el proceso hay como muchas cosas que van cambiando y también que tiene que ver con una serie de factores que se van alineando. Las personas que conoces, las personas que te inspiran a lo largo de la carrera van a influir mucho en las decisiones que vos tomes y en las que terminas trabajando. Bien. Igual con Antonella tenemos un poco la cortada de una crítica que recibíamos de que no hay científicos del área de humanidades o de ciencias sociales, ¿no? Ahí Antonella dejaba entre ver una pata muy científica de ciencias duras, de ciencias biológicas, pero por otro lado también algo más vinculado con las ciencias sociales o el comportamiento humano, ¿no? No, no, es cierto, digo, creo que en algún momento, digo, posiblemente a principios ya del año que viene, hagamos algo en lo cual vengan, por ejemplo, historiadores, antropólogos, o sea, gente que se dedica, de hecho, a las ciencias sociales, pero que en definitiva pueden llegar a ser tan estrictas como lo que se supone que es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Marcos, dale vos con la explicación. Marcos, recordemos, Marcos es estudiante de matemáticas, pero contanos un poco más. Bueno, yo en realidad me queda solo terminar el trabajo monográfico de la licenciatura y empiezo en marzo la maestría y el enfoque que estoy... O sea, vas a seguir prácticamente de corrido. Bueno, sí, eso va un poco de que si te interesa investigar yo creo que es como algo que no te cuestionás. Hoy en día ninguno se lo cuestiona, fue como así, les pasó a todos. Es que es un poco, si te querés indicar a esto, tenés que hacer el doctorado. Claro, no existe ser licenciado, o sea, únicamente licenciado, digo. O sea, me parece que también porque uno quiere seguir investigando y como que una forma en la que lo encuentras fácil, digamos, es continuar haciendo posgrados, después investigaciones con otras personas. Sí, yo creo que hay como dos cosas acá, ¿no? Una que es que, bueno, es cierto esto que plantea Marcos, de que uno dentro de... Es como un gaje del oficio, ¿no? O sea, el estar todo el tiempo queriéndote formar, aprendiendo nuevas técnicas, aprendiendo nuevos enfoques para poder aplicar y hacer mejor investigación, hacer nuevas preguntas, etc. Pero por otro lado, también está de que lo tenés que hacer. No es una opción si uno quiere insertarse dentro de lo que es el sistema académico, ¿no? No solamente uruguayo, el sistema académico en cualquier parte del mundo. Para poder, el día de mañana, conseguir un puesto de trabajo o concursar por financiación o becas o lo que sea, uno tiene que tener cierto grado de formación, ¿no? Tiene que lograr ser como competitivo. Capaz que está bueno aclarar que cuando uno se forma, digamos, los posgrados de ciencia, por lo menos, uno aprende a investigar también. O sea, ya no es solo formarse uno mismo haciendo cursos, sino que justamente, digo. O sea, si a mí me preguntan qué es hacer ciencia, no sé. Yo lo que sé hacer es, no sé, salvar materias de la licenciatura y ya está ahí. De ahí aprender a investigar, me parece que es otra cosa, ¿no? Creo que, si me permitís, digo. Sí. Yo creo que ahí, digamos, desde la óptica más veterana, digo, que lo vieron hacer todo esto, digo, hay dos instancias muy importantes, digo, está, que no es casual que esos tres sean de la Facultad de Ciencias y no es casual que hayan hecho la maestría y, bueno, algún día harán el doctorado y eso, digo, porque cuando se crea el PDCIVA se crea precisamente para eso, digo, nosotros hasta 1986, 5, esencialmente la formación terminaba con la licenciatura, ¿no? Entonces, claro, y vos con la licenciatura, si bien es cierto que adquirís una cantidad de herramientas que son importantes, ahora ya como investigador, porque, digamos, la filosofía que estuvo atrás de la creación de la Facultad de Ciencias y del PDCIVA, fue la de generar científicos profesionales. O sea, esto no es ser, me gusta la matemática, entonces aprendo, tal, yo qué sé, resuelvo, no, yo voy a investigar en esto, voy a aportar conocimiento nuevo. Y eso es un oficio como cualquier otro. Y no lo aprendes en los cuatro años de la licenciatura, porque ahí lo que aprendes es precisamente las bases como para. A ver, porque nos quedó que Marcos definiera eso, el zafaste de la definición de la licenciatura en matemática. Bueno, el gran problema con matemática que he encontrado cuando quiero hablar con las personas es que siempre que trato de explicar las cosas no me entienden o no me quieren entender muchas veces, pero a mí lo que me interesa estudiar es como geometría, digamos, tengo un interés por eso y tal, y ahí hubo en una época una revolución, yo no existía obviamente ninguno de nosotros, pero hubo una revolución en matemática de que antes se pensaba que la geometría era de una única forma y después se dieron cuenta que en realidad no lo era y nació toda un área. Y tal, yo estoy interesado, digamos, a estudiar cuestiones de ese estilo, sería como que geometría hiperbólica y estudiar variedades y cosas así, pero eso creo que igual es un problema en general en la ciencia que tampoco podemos hablar mucho en general, capaz siendo específicos de las cosas. No sé, eso es algo que... Por ejemplo, yo hablo con mi amigo que estudia veterinaria, mi amigo que estudia veterinaria me cuenta pilas de cosas reinteresantes, yo hablo con mi amigo que estudia psicología o con mi amiga que estudia ingeniería y yo logro comunicarme. En ciencia, por lo menos en matemática, no quiero englobar toda la ciencia, como que cuesta mucho romper eso. ¿Que ellos te entiendan a vos? Sí, no logro nunca, o sea, logro pensar algún problemita que pueda generar algo que nosotros llamamos experiencia matemática, que es como sentarse a pensar y romperse la cabeza, como vivir lo que vive una persona, como que proba un teorema, un matemático como que proba un teorema o algo, pero nunca logro explicar capaz que estudio con exactitud, no sé si eso pasa en general. ¿A ustedes les pasa? ¿Los entienden? No, no sé, estaba escuchando muy atenta porque en realidad, yo no siento que no sé, por ahí capaz que cuando un tema es muy ajeno, lo que sí creo que es difícil es hacer una traducción cuando uno tiene ya los elementos tan incorporados, como definiciones y como conocimiento previo, entonces hacer la traducción para poder transmitir lo que es como capaz que, eso creo que es complejo, pero en realidad creo que se puede de alguna manera, hay como buscarle vueltas, pero... Sí, me parece que es más por el nivel de abstracción que tiene la matemática frente, no sé, a neurociencias o a astronomía, que es mucho más, es lo que vos podés ver con los ojos, digo, si te entras por los ojos es mucho más fácil, entenderlo, y la matemática capaz que no es tan fácil explicarla de ese lado, digo, en física tenés un poco las dos lados, digo, la física más teórica capaz que me uno más a ese lado y que es más difícil explicar qué es lo que hacen, pero sí, siento que hay áreas que podés definir muy bien qué es lo que haces, pero también, siempre está el problema ese de explicar lo que uno hace, digo, me pasa mismo con mi familia, me preguntan a qué te dedicas y, bueno, hacer que entiendan qué es lo que hace uno todos los días es medio complicado. Héctor, se ríe, a vos te toca, a vos te pasa también, Héctor. Pero a mí me viene pasando, a mí me viene pasando desde mucho antes seguir explicando, o sea, porque el título, sí, me gusta qué es el genoma, o sea, estudiar el genoma. ¿Qué es el genoma? Bueno, te voy a explicar todo el material genético, el ADN, el ADN. Ahora, después, hasta ahí llega todo el mundo. Ahora, después cuando empezás con las particularidades, con las peculiaridades, con los temas más específicos, ahí ya veo que mis amigos o parientes o todo empiezan a mirar para otro lado con gran respeto, ninguno me dice, está, terminala, pero está claro que a medida que vos querés ir más a fondo de lo que estás haciendo, sí, se vuelve más complicado, como pasa con cualquier otra cosa. Yo me imagino que un ingeniero que quiera ponerse a explicar acá, bueno, ¿cómo hace para tender una red eléctrica de tal lado a tal otro? Está, sí, tiende una red eléctrica. Ahora, después cuando te empiezas con los detalles físicos, ahí uno mira para el otro lado y dice, faltará mucho. A los parientes del libro también miran para otro lado. Miran para otro lado, sí. Les iba a preguntar, a ver, un aspecto, Héctor, que queríamos plantear, era la inserción en el sistema académico, ¿no? Los tres. Gran problema. Tienen eso por delante, ¿no? En algunos casos ya están empezando a dar esos primeros pasos. Primera pregunta, ¿no? ¿Necesariamente ustedes se ven dentro del sistema académico? O, por ejemplo, una realidad que se empieza a dar en el mundo también, ¿no? El que haya empresas privadas que empiecen a contratar científicos en distintas áreas, porque entienden que obviamente les aporta a su quehacer. ¿En su caso ninguno se lo cuestionó? Bueno, yo creo que todas las personas que hacemos ciencia en algún momento pasamos por ese cuestionamiento, por la realidad que implica, la realidad laboral, digamos, de hacer ciencia, ¿no? El campo laboral es la academia. Si uno se quiere formar como investigador y hacer, digamos, investigación, no es que no se pueda insertarse en otro lugar, pero tenés muy pocas opciones. Y si lo que más querés hacer es generar una línea tuya de investigación, etc., el lugar que tenés es la academia. Y, bueno, lo que pasa puntualmente en Uruguay es que, bueno, todos sabemos los problemas que hay de presupuesto, entonces eso hace que los lugares, las oportunidades laborales sean muy restringidas, sobre todo en lo que es facultad de ciencia. Entonces, si bien uno tiene que, digamos, avanzar en su formación, avanzar en los méritos y en los logros que alcanza, a veces no tiene las oportunidades para poder insertarse, más allá de que tenga la capacidad para hacerlo, ¿no? Entonces eso, claro, lleva a que uno, digo, a medida que va como creciendo y madurando y queriendo otros objetivos de vida, va reflexionando sobre, bueno, sí quiero pertenecer a la academia, pero ¿cuál es el costo para poder insertarse dentro de la academia? Y creo que eso es una discusión que hoy en día está como mucho más sobre la mesa y que se pone incluso en juego cuando se escriben, por ejemplo, las bases de un llamado, o una beca, que se empiezan a contemplar otras cosas, cosas que hace no tanto tiempo no se contemplaban, por ejemplo, el hecho de la maternidad. Si una mujer, una familia decide tener hijos, bueno, ¿qué pasa ahí? La producción científica necesariamente va a bajar porque estás abocado a los cuidados maternales o paternales, ¿no? Bueno, eso no hace tanto tiempo que se empieza a contemplar, ¿no? Y que, porque una cosa que... De los llamados, por ejemplo. Sí, o en la evaluación de los méritos para cuando uno está concursando o cuando uno se tiene que renovar. Porque una cosa es contemplarlo en el sentido, bueno, podés pedir una licencia o podés hacer una pausa de tu beca. Eso es un nivel de contemplar. Otro nivel es decir, bueno, pero al momento de evaluarlo, yo no lo puedo evaluar igual. ¿Por qué? No solo porque tuve una licencia, sino porque, además, cuando se reinsertó, tiene que acoplarse al tiempo, digamos, que perdió. Tiene que retomar líneas, tiene que volver a hacer colaboraciones. Entonces, eso es otro, digamos, como otro nivel de contemplar las cosas. Y yo creo que eso está, por suerte, está empezando como cada vez a pasar más y cada vez creo que hay mucho más debate acerca de eso en distintos ámbitos, a distintos niveles, estratos de la universidad y de otros lugares. Pero es algo que, sin duda, antes no sucedía y que hoy en día vemos ese efecto de que no sucediera, ¿no? Y ahí, bueno, está todo el tema del techo de cristal y toda la representación de cuántas mujeres grado 5 hay, cuántos hombres grado 5 hay. Y eso, que son consecuencias de un pasado no tan lejano, también repercute en el presente. Y cuando nosotras nos formamos, las mujeres, estoy hablando, como en mi caso particular, de que de repente tenías un docente, un cargo muy alto, un CRA, que te daba una clase fantástica, majestuosa, pero tenías muy pocas mujeres que te inspiraran a lo mismo, ¿no? Porque no tenían ese cargo de repente, o porque no tenían ese lugar. Entonces, esa, digamos, que es como una imagen que el mismo sistema está como perpetuando, que ahora yo creo que está cambiando, ¿no? Pero hay muchas generaciones que crecimos así, ¿no? O sea, como que, bueno, entonces, si yo quiero tener familia, entonces no me puedo dedicar a esto, ¿no? O si quiero ser grado 5, entonces yo no voy a poder tener familia, por ejemplo, porque ninguna docente acá, grado 5, que me esté dando una clase majestuosa, está. Después, uno como que va viendo, no, si se puede, hay como... Y lo inspira también los cambios y las reflexiones que hay. Pero eso no es menor, y me parece que no solamente en el tema de la decisión de la mujer si quiere tener familia, sino que me parece que obviamente implica también al varón, ¿no? El varón también tiene que comprometerse con los cuidados parentales, ¿no? Y también tiene que tener, necesariamente va a tener una repercusión si se incluye dentro de los cuidados en su desarrollo científico. Sí, muchas veces pasa eso que vos decís. Yo he visto en algunos currículums, por ejemplo, que ponen que durante dos años quizás uno se alejó de la academia justamente por razones familiares. Yo no sé si eso antes era viable, digo, uno poner en el currículum que se apartó de la academia un par de años. Capaz que para nosotros es más normal o tiene sentido, es como algo obvio. Que capaz que antes no era tan así, no sé. Yo lo que quería decir es que respecto a la pregunta que habían hecho, me parece que hay como dos preguntas en realidad. Una es, si es posible encontrar otro trabajo teniendo la formación de científico y después si es fácil insertarse en el sistema académico siendo científico. Porque son cosas distintas y me parece que la respuesta es bastante complicada de responder de los dos lados. Primero de nada, no sé, por ejemplo, en mi área pasa mucho que se trabaja con muchos datos. Y hoy en día está como muy en auge eso del Big Data, el Data Science. Y muchas veces hablamos con mis compañeros de que el trabajo que nosotros hacemos es lo mismo que el que hace un analista de datos, simplemente que los datos reflejan otra cosa. Entonces, ha pasado compañeros que están haciendo su carrera académica, que consiguen trabajo en una empresa de software y se van porque ganan mucho mejor y el trabajo no es tan alejado de lo que hace uno todos los días que es sentarse en la computadora a analizar datos. Entonces ahí entra también lo que hablamos de cuánto uno está apasionado por lo que hace, por su trabajo. Y si es verdad que insertarse en la academia es complicado y no solo que es complicado al corto plazo, sino al largo plazo. Porque, digo, obtener un puesto fijo de investigador te lleva 15, 20 años, capaz. Que son 20 años de tu vida que no los recuperás. Y que es algo complicado, ¿no? Y que muchas veces, en esto que decía Nicolás, no solo que... De repente te lleva 20 años, pero no es por tu falta de formación o capacidad. Te lleva 20 años porque hay un montón de factores que son externos a vos y que no se conjugan para que tengas la oportunidad de hacer un concurso. Y eso creo que cada vez, o sea, creo que es una de las presiones más grandes de la gente joven que se está formando en investigación. Que es la estabilidad laboral, ¿no? Porque hay una cosa que está buena también, como mencionar, que si bien nosotros estamos haciendo los posgrados y estamos teniendo una instancia de formación, nosotros ya somos profesionales al tener un título universitario. Somos licenciados, ¿no? O estamos llegando a ser licenciados. Entonces, ya somos profesionales. Somos profesionales que estamos haciendo un posgrado, ¿está? Pero si bien el término que podemos usar es estudiantes porque todavía estamos en formación, en realidad ya somos profesionales. Y esto creo que es distinto, porque en otras carreras una persona que tiene un título universitario es profesional. Sin embargo, nosotros que estamos haciendo un posgrado generalmente somos estudiantes. Pero sí, somos estudiantes profesionales que estamos estudiando y formándonos aún más. Sí, eso me gusta siempre dejarlo en claro. Yo, cuando generás conocimiento, estás trabajando. Exacto. Y muchas veces a mí me dicen, bueno, yo estoy trabajando en la facultad ahora, esta parte de mi cargo obviamente es dar los cursos que te asignan, pero también parte de tu tiempo laboral es formarte. Y muchas veces eso, al menos a mí me pasa dentro de mi familia incluso, que no está visto como trabajo. Y eso me parece que es algo que hay que cambiar y que hay que dejar el mensaje, claro. Yo iba a decir, para seguir un poco la línea, que sí me pasa que cada vez que menciono que estoy trabajando en facultad como que solo se quedan con la parte de soy docente. Como que no piensan en la parte de que parte del tiempo que dedico también es para distintas cosas, como por ejemplo pensar algunos temas de matemática y todo. Eso es algo que no se entiende y es algo que, o sea, mismo mi familia tampoco no entienden. Piensan que yo estoy, no sé, estudiando para una materia únicamente, que soy un estudiante para siempre. Me han dicho ese tipo de comentarios múltiples veces. Pero yendo un poco al tema académico, algo que no sé si pasa en sus áreas, pero en la mía sí. Y es que algo que no nos gusta, me parece, es que estás todo el tiempo compitiendo con tu amigo. Es horrible. O sea, a mí este año me pasó. Yo entré recién a Facultad de Ciencias a trabajar en agosto. Y nos presentamos al llamado y es como que no está bueno porque estás con gente que almorzas todos los días, estás compartiendo, pueden no entrar, pero vos sí. Y hay como un calificativo que dice, ah, vos entraste porque sos mejor en tal cosa. O sea, no se usa capaz la palabra mejor, pero en el juicio como que queda ahí. O, por ejemplo, algo que pasa mucho es, repito, esto es más bien matemática, no sé si es en general, pero la escolaridad. O sea, estás todo el tiempo con presión, me tiene que ir muy bien, porque en realidad para poder entrar, para tener una beca, ahora, por ejemplo, yo me presenté a las becas de maestría. Está, entré, pero hubo gente que no entró. Y la diferencia, ambos somos muy buenos en lo que hacemos. La diferencia entre esa persona y yo es que me fue mejor en exámenes. Cosa que le pudo dar pasado, que se sentía mal un día, que pasaba algo. Pero la única forma de medir qué tan bueno una comparación al otro es, ah, mirá la escolaridad, miro este número y a partir de eso yo decido si vos podés tener una beca de dos años que te da la posibilidad de estar independiente con otro que capaz tiene que sufrir, de tener que buscar laburo en otros lados, trabajar en tres facultades igual. Y está, yo sé, eso es como bastante hostil. Porque es así, es la persona con la que entraste capaz a facultad, que almorzás todos los días y estás todo el tiempo compitiendo. Y está, por suerte, uno como que va aprendiendo a separar entre... Una cosa y otra. Una cosa y otra, claro. Y está, y que uno no es mejor que otro y que estas medidas en realidad no son reales y que no perder eso de que vos sos mejor matemático que yo o vos sos mejor biólogo que yo, no es así. O sea, es... Muchas veces es que no hay... No hay otra forma, sí. Es que vos presentás una propuesta excelente y aún así no te la pueden financiar. Muchas veces no, pasa siempre. Bueno, dejemos ese tema. Ahora hacemos una breve pausa y retomamos con eso. ¿Les parece? Dale. Hoy en la mesa de científicos estamos charlando con tres científicos jóvenes. ¿Por qué eligieron la ciencia? ¿Cómo conjugan la vida académica con el ser joven? ¿Qué los motiva? ¿Buscan el reconocimiento de la sociedad? ¿O su entusiasmo pasa por otro lado? ¿Qué complicaciones tienen que sortear en el sistema académico local? Bueno, de eso estamos conversando con Nicolás Pan, que es licenciado en física, ahora está haciendo la maestría en física, opción, astronomía, trabaja en la facultad de ciencias. Marcos Martínez, estudiante de matemática, tiene 22 años, trabaja en el centro de matemática de la facultad de ciencias, es grado 1. Y Antonella Arrieta, estudiante de doctorado en neurociencia, magíster en neurociencia, licenciada en bioquímica, tiene 30 años y es grado 2 en la facultad de ciencias. Héctor, ¿cómo retomamos esto? Se dio una linda charla acá en el corte. Claro, ahí está. Porque es obvio que el primer problema de todos es que la ciencia en todos lados nadie inventó una forma mejor de evaluar tanto a la producción científica como al científico en sí mismo, que es en base precisamente a la producción que tiene, la calidad de los trabajos, en fin, todo eso. En el caso cuando son jóvenes el tema de la escolaridad, digo, matemáticas son muy claros, siempre en los llamados se dice que se va a tomar en cuenta la escolaridad, etc. Ahora, como todo sistema de evaluación tiene defectos, porque siempre uno le puede encontrar problemas, pero además es subjetivo de acuerdo a quien integre después la comisión que va a estar asesorando. Entonces ahí, si a eso le sumamos la falta de dinero que tenemos una cantidad de veces para proyectos y para dar la suficiente cantidad de cargos, y ahí es que se queda, digamos, pasa lo que pasa, digo, que hay una sensación, que obviamente yo la conocía cuando prehíbe invitarlos a ellos, una sensación como de frustración respecto a que a veces llegar a ser científico es casi como una carrera de obstáculos, lo digo como veterano, yo veo que están todo el tiempo como saltando por acá, a ver si encuentran una vuelta por este otro lado, por acá, por allá, entonces, digo, es casi como una carrera de obstáculos, no es sentarse en un escritorio, estudiar y, bueno, sacar un buen trabajo, una buena tesis, un libro, digo, lo que sea. No, es casi una carrera como de, porque aparte son plazos cortos, vos, por ejemplo, un grado 2, tienes que hacer un informe de cada 3 años, sí o sí, y ahí el consejo resuelve, queda, no queda. Los grados 3 para arriba son 5 años, pero pasa lo que pasa. Después tenés que, para poder más o menos tener un sueldo digno, tenés que tener la dedicación total, que es el sueño de todo investigador. Ahora, el sueldo de dedicación total pasa a ser razonablemente bueno cuando sos grado 4 o 5, si no, tampoco es una maravilla. Y estás hablando de que ya esa posición con una edad... Y ya se gaste veterano. En términos generales, se gaste veterano. Entonces, yo, si bien ellos lo saben, digo, está, no hay otra forma que evaluar, pero toda evaluación, indudablemente, porque, digo, tiene intrínsecamente errores, que después los terminan pagando, y hacemos una selección natural de allá que es el darwinismo llevado al extremo, digo, casi, ¿no? Y el tema, en una medida muy importante, es por la carencia de recursos. No es que quiera pasar del aviso, pero lo paso, de que sí, que nosotros sin pretender tener el 10% del PBI, porque sería un disparate, digo, está, pero necesitamos mucho más dinero para que en Uruguay ni siquiera creemos más áreas, sino que las áreas que hay puedan tener un desarrollo digno. Yo creo que es un aviso que hay que pasar. Pero ahí hago un paréntesis. Yo calculé que todos iban a pensar igual, y creo que todos compartimos, ¿no? La necesidad de decir, bueno, necesitamos más recursos. Ahora, les pregunto, teniendo en cuenta que los recursos son limitados, ¿ustedes entienden que debería seguir así el criterio, o Uruguay no debería tender a priorizar determinadas áreas de conocimiento y determinadas áreas de investigación donde, bueno, efectivamente, haga la diferencia, digamos? ¿Cómo ven eso? Porque es una discusión que siempre se da, ¿no? A ustedes les deben preguntar, bueno, está bien, ustedes reclaman más presupuesto, pero, ¿y para qué, no? ¿Qué es lo que le pueden aportar bajando a tierra al país? Esa es una discusión muy presente. Hay una cosa, uno, obviamente, a nosotros por beneficio personal, simplemente, obviamente, nos va a interesar tener más presupuesto porque nos va a influir directamente, pero el problema es enorme porque el país pierde plata. El país gasta millonadas en formar personas que hacen un doctorado, hacen una maestría, hacen una licenciatura, y se van del país. Exacto. Y generan conocimiento para otros países. Y son personas con una formación excelente que acá simplemente no tienen oportunidades. Entonces, el país está fugando plata. No es que pedimos plata, como decía Héctor, para mantener las áreas. Porque la gente se te va porque encuentra mejores trabajos en otros lados. Y, bueno, esa gente que vos gastaste millonadas en formar, en recursos humanos, que es lo más complicado de formar en ciencia, más allá de tener un laboratorio o lo que sea, que estás perdiendo plata. Sí. Vos ponías el énfasis en tu pasión, ¿no?, por la astronomía. Te deben haber preguntado. Bueno, ¿y Uruguay puede aportar desde la astronomía? ¿Es un área a la que tenemos que dedicarnos? Efectivamente, ¿podemos aportar conocimiento que haga la diferencia? O, bueno, si tenemos pocos recursos, entonces, es decir, prioricemos y sí, se nos van a ir los científicos que quieran dedicarse a determinadas áreas y vamos a cuidar bien a los otros, los que entendemos que, bueno, que son como algo estratégico a defender. Es una discusión que hay que dar. Digo, si queremos generalizar la ciencia o si queremos especializarnos y tener gente trabajando en investigación punta en cierta área. Pero también está el tema de que te haga como una independencia del país de tener tu gente investigando ciertos temas. Digo, capaz que justo en astronomía, o en lo que yo trabajo, no es tan directa la aplicación a las personas, pero capaz que en el área biológica es mucho más directo o es mucho más fácil, es mucho más visible el impacto que puede tener. Sí, igual, digo, es una discusión que sin duda hay que dar, y me parece muy delicada también porque es como mencionaba también un poco ahora Nicolás, la ciencia, cultivar la ciencia, la ciencia es difícil que tenga un efecto beneficioso a corto plazo. Y creo que el COVID es el mejor ejemplo de eso. Nosotros, los científicos uruguayos hicieron un buen desempeño y la respuesta que necesitó el país ante el COVID porque venían formándose. Y venían formándose con los recursos que tienen hasta el momento. Hicieron maravillas con lo que teníamos. Entonces, si se hubiese focalizado, si esto fuese ya una política clara de apoyo a la ciencia en su desarrollo, bueno, estaríamos bien preparados para casi cualquier situación. Entonces, me parece que más allá de aplicar de repente a una, fortalecer un área o una disciplina en particular dentro de la ciencia, también tiene que ver con pensar que hacer ciencia y formarse en ciencia también aporta como una visión de lo que es el conocimiento, de lo que es, va más allá de una disciplina o un oficio particular. Creo que tiene que ver más con una concepción, con una manera de ver las cosas y de pensar las cosas que creo que es beneficioso para el país entero, para la sociedad entera. Y los aportes nunca van a ser, como en otras disciplinas, inmediatos. Son siempre a largo plazo. Pero esos efectos a largo plazo los tenés que ir cultivando. Los tenés que, digamos, hacer que germinen, cuidarlos, como si fuera una planta y mantenerlos. Si eso no ocurre, detecar el sistema. Creo que, Nicolás, vos mencionabas en algún intercambio que tuvimos por Mel lo de la trascendencia histórica, ¿no? Que tienen que verlo así. A veces la sociedad no reconoce en lo inmediato el beneficio o no reconoce hoy en día la labor de determinado científico, pero ustedes señalaban, bueno, hay que verlo en el largo plazo, ¿no? Pero, a ver, hablando de inequidades, de cosas contradictorias, yo les planteaba esta para pelearlos un poco, pero, por ejemplo, acá tengo un oyente que dice, en el Estado se dan las contradicciones más increíbles. Hay funcionarios públicos, y menciona algunos, en el BRO, en el BPS, por nombrar algunos, que su función es llenar campos en un expediente electrónico. Ganan mucho más que un investigador. Las prioridades están invertidas. Hay que pagarle e incentivar a los que se quieren romper la cabeza, no a burócratas. Y dice, se los premia y mide a través de sus trabajos entregados todo el día a ustedes, ¿no? No como el funcionario común que solo tiene que, dice, entre comillas, hacer la plancha, y no lo están evaluando todo el tiempo como ustedes dicen que están, ¿no? Tampoco sé si es tan positivo eso. Yo entiendo que desde afuera es mucho mejor, pero desde el lado de adentro es horrible. La evaluación continua. Sí. Es horrible porque uno siente que está todo el tiempo con el arma a la cabeza. Acá tengo a Pablo que dice, hay que medir resultados para la sociedad de esa investigación. La investigación no es un fin en sí mismo, plantea. Bueno, eso es un debate que también se puede dar. Obviamente nosotros por dedicarnos a esto tenemos la convicción de que investigar por saber ya tiene valor por sí mismo. Y después podés meterle todo el valor agregado que quieras. Pero ya de por sí, solo el hecho de tener conocimiento ya te da valor. Yo tengo un ejemplo de algo. Hace en marzo creo que fue, o abril, vino un matemático de Estados Unidos que estudia un área que se llama sistemas dinámicos. Y lo que él nos, un área que en principio es algo puramente matemático y que vos dirías, está, pero siguiendo un poco esto de germinar, como es, tipo, va creciendo, se encontró que hay un tipo de cáncer, yo ahí ya no me pregunten porque yo no entiendo mucho de esas cosas, pero que un tipo de cáncer estaba sumamente relacionado con un modelo que era de los sistemas dinámicos. Entonces vos en principio decís, está, esto, para qué lo voy a estudiar si me es inútil, si, o sea, por qué le voy a dar importancia. Y bueno, muchas veces pasa que, si los matemáticos consideramos que es como algo más, romantizamos un poco, creo que lo hacemos todos igual, un poco la ciencia, también está esa parte como el estudiar eso que en principio parece algo sumamente de afuera y que no tiene una repercusión, capaz a la larga sí lo tiene y se encuentra. Y todo ese estudio que se hizo, pues, beneficiar en general. Y claro, no es algo directo, es algo que se hace de a poco, digamos. Yo acá quisiera recordar, digo, de repente ahí escuchas que lo, que se acuerdan de eso. Acá estuvo hace relativamente poco Gonzalo Tancredis, y nos contó que como astrónomo, él era el único latinoamericano que estaba trabajando en, que al final anduvo bien, en pegarle ahí al meteorito este como para desviarlo tanto como para que no cayeran en la Tierra. Entonces, este ensayo que se había hecho, ¿no? Este ensayo, y que salió bien, además. Sí, 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 se logró desviar, ¿no? Era una prueba por sí a futuro. Era una prueba por sí a futuro. Pasaba eso. Si uno le preguntaba a Gonzalo... Es una amenaza real, eso hay que dejarlo claro. Claro, es que es una amenaza real, digo, ya hemos... Sí, en la tertulia esa, en la tertulia, como saben, en la mesa esa, discutimos precisamente eso, que era una amenaza real. Entonces vos decís, claro, a lo que se dedicó todavía a Gonzalo, si uno le preguntaba hace 25 años, decís, ¿estás mirando todo el tiempo el sistema solar y nada más? Yo qué sé, todo bien, todo muy divertido, pero en última instancia... Ahora, en última instancia, de repente, un día se nos viene un meteorito como los dinosaurios, y gente como Gonzalo, entre los cuales él, uruguayo, formado acá, que trabaja acá, que es docente acá, colaboró como para idear el experimento, que dice, bueno, mirá, vamos a estar más tranquilos. Y eso es un astrónomo que, si se quiere, está lejos, digamos, precisamente su objeto de estudio. Otro, Julio Fernández Uruguay, tiene dos miembros de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Uno es Radio, y el otro es Julio Fernández, que descubrió, bueno, está, no sé, una cantidad de aerolitos, cosas ahí, cuerpos que andan por ahí, dando vueltas alrededor del sol, el cinturón de neumocloroquismo. Entonces, quiero decir, el tema, lo que no se puede pensar, es que Uruguay va a tener todas las áreas posibles de la ciencia. Eso no, porque no las tiene países mucho más grandes que nosotros, si comas plata. Es imposible. Y la priorización se viene dando, muchas veces, al azar, por lo que yo llamo el efecto fundacional. Te apareció, si Julio, en lugar de trabajar en el Sistema Solar, hubiese trabajado en la Galacia Andrómeda, de repente eran astrofísicos los que había, y no gente que trabaja en el Sistema Solar. El efecto Rady con su grupo, o sea, de hecho, vos no tenés todas las áreas, y no las vamos a tener, porque nunca vamos a ser Estados Unidos. Pero sí es importante tener como un entramado científico, necesitas tener la base para poder focalizarte en ciertas áreas. Vos no podés pretender, por más plata que pongas, generar una investigación muy puntual de la nada. Siempre necesitas tener cómo se va. Hay oyentes que salen en esa defensa y dicen, una de las respuestas está en la integración, en el conjunto, dice Álvaro, articulado de saberes que aportan nuevas soluciones. La importancia está en el diálogo de las distintas disciplinas, dice él. Sí, y de las transdisciplinas, ¿no? Porque hay una cosa que, digo, hacer ciencia hoy en día solo, me parece que es algo que ya no creo que esté compartido, generalmente, por lo menos por los más jóvenes, me parece que no se hace ciencia solo, es muy difícil. ¿No se hace qué? Ciencia solo, ¿está? O sola. Sí, sí, sí. Tenés que... En equipos. En equipos y... Y equipos gigantes. Sí, equipos muy grandes, y además, en conjunto con otras disciplinas que de repente se alejan bastante de lo de uno, ¿no? Hay muchos grupos que trabajan con ingenieros, o sea, biólogos que trabajan con ingenieros, que trabajan con físicos, incluso es muy común que en grupos de investigación de otras partes cuenten también con matemáticos, etcétera, y un montón de otras disciplinas, y es la manera de que esto de, bueno, estoy estudiando algo que en realidad no aplica, o no sé para qué sirve. Bueno, es generación de conocimiento que en ese núcleo de intercambio que se está generando, quizás pueda tener después una aplicación, ¿no? Uno no es dueño, no tiene la bola de cristal, no sabe si lo que estás estudiando no va a ser para algo. Pero para ustedes es correcta la medición de resultados que se hace, porque ustedes decían, bueno, están permanentemente rindiendo, ¿no? Digo porque hay oyentes que critican eso, que critican, bueno, ¿a qué se dedicaría y desde qué lugar el oyente que dice que hay que evaluar por los resultados? Pregunta un oyente. ¿Se da toda una discusión en ese campo? Sí, yo ahí no estoy de acuerdo, porque a mí sé que lo que yo estudio no va a tener una aplicación directa a la sociedad, capaz que lo tiene dentro de mil años. Pero defiendo nuevamente que tiene valor por sí mismo, porque uno está empujando las barreras del... Digo, lo podemos romantizar todo lo que queramos, de que estás... Empujando las barreras del conocimiento, decías. Sí, puedes ir al límite filosófico que vos quieras, pero es verdad, digo, uno está trabajando al límite de lo que se sabe y eso ya tiene valor por sí mismo, digo. Ahora, si me permite, con todo respeto, eso pasa en la UDELAR. Ojo, porque por ejemplo, nuestros colegas del Instituto Clemente Estable, que son maravillosos y se matan trabajando y serían renovados siempre. Pero de hecho, es un empleo público como el de cualquier otro. Una vez que vos llegás a un cargo, nada, se dice así y no hay forma de, bueno, excepto igual que con cualquier otro empleado público, de que se vaya si el tipo no rinde, si la persona esa no rinde. O sea, eso pasa, lo que te estamos hablando de cómo se evalúa es estrictamente en la universidad. No es aplicable a todo el sistema académico uruguayo. Yo no sé, por ejemplo, en el INEA, si tienen contactos, quizás los becarios, digo, pero los que tienen cargo del ministerio. Yo no sé si no lo tienen de por vida. Claro, ahí hacen ciencia, pero... Y pueden hacer, y muy buena, digo, Clemente Estable, no lo vamos a discutir, digo, es excelente. Y, ojo, y trabajan igual a la par de lo que trabajamos nosotros. Ahora, tienen otras reglas. Sí, igual estamos todos sometidos al mismo sistema, casi al mismo sistema de evaluación, en el sentido de que cuando uno presenta proyectos, cuando se evalúa el proyecto, cuando uno se presenta beca, trabaje en una facultad o trabaje en Clemente Estable, el sistema de becas al que aplicás también te va a pedir ciertos requisitos, te va a pedir ciertos informes y te va a mirar los méritos que tenés, hasta dónde llegaste, en cuánto tiempo llegaste, etcétera. Me refería a las renovaciones. Claro, a las renovaciones no. Bueno, algo que curioso decir de eso es que cuando salen los resultados de los llamados del proyecto y eso, no dicen cuáles son buenos y cuáles no. Dicen, todos estos son excelentes y de estos podemos financiar estos. Sí. O sea, es como que siempre hay más cosas para financiar de las que se puede. Y no es que sea problema intrínseco de los proyectos o de lo que sea, es simplemente que son excelentes pero no hay plata. No hay plata, exacto. Pero, y ese sistema que, bueno, también un poco lo mencionábamos antes, el sistema genera esas presiones, ¿no? O sea, te formás en un ambiente en donde estás todo el tiempo sometido a presiones, a que tenés que rendir, a que tenés que tener, por ejemplo, que vas a competir con tu compañero o con tu amigo o lo que sea, y que estás todo el tiempo ahí siendo un número y un conjunto de méritos, básicamente. Qué bueno que tal, son las reglas del juego que todos las sabemos, ¿no? Bueno, porque hay oyentes que plantean, mirá, para pelearlos también de vuelta, Diego, se está dando una discusión muy interesante porque además vienen muchos aportes. Diego dice, ¿en qué profesión le aseguran el trabajo? Me parece que tienen que buscar otros argumentos, dice. Bueno, pero es distinto, ¿no? Porque nosotros para entrar y perdurar en este sistema estamos constantemente evaluados, pero desde incluso hasta la formación de grado, que es distinto. Yo si me voy a trabajar y presento mi CV en un laboratorio, en una empresa, sí me van a evaluar y sí me pueden echar en cualquier momento, pero no es lo mismo porque yo acá estoy todo el tiempo pensando en si tengo la oportunidad de tener un trabajo estable. Una cosa es que me puedan echar, pero yo tengo un salario determinado, tengo un contrato que me habilita, por ejemplo, a ir a pedir una garantía para alquilar. En mi contrato actual, y yo me siento beneficiada, me siento afortunada porque soy una grado 2 relativamente joven dentro de la universidad, mi contrato es interino. Eso quiere decir que yo con 30 años y quiero sacar una garantía para alquilar, no puedo, porque mi contrato tiene vencimiento. Y eso es una condición que en la vida personal afecta. Que si me voy a un laboratorio, no tengo un contrato a término, generalmente, puedo tenerlo, pero no es la situación normal. Acá dentro de la academia es la situación normal. Y tampoco son sueldos altos, ¿no? O sea, son sueldos que generalmente si le preguntás a cualquier estudiante joven entre los 20 y poco y 30 y poco, vive con más gente. Porque incluso aunque tengas beca, es muy difícil poder ingresar. Sí, ahí entramos también en un tema, debe haber particularidades de la academia y de la labor de la academia y de cómo es el sistema. También daría para otra mesa, porque debe ser un problema de muchísimos jóvenes en Uruguay, ¿no? Otra cosa, además, que otra diferencia en otros trabajos es que, por ejemplo, nosotros otra vez estamos siendo evaluados y te lo dicen desde que entras a la facultad, salven con buenas notas, salven, traten de aspirar siempre a... O sea, yo tengo amigos, por ejemplo, que estudian otras carreras y como, ah, bueno, me tiro al examen, lo pierdo, no pasa nada, lo doy tres veces, ya fue, y no tengo miedo de quedarme sin trabajo. Yo no puedo tirarme a dar un examen tres veces, cuatro veces, porque es muy probable que me pueda quedar afuera de distintos llamados, de distintas becas, o sea, como que... Sí, capaz que me parece exagerado eso, pero cada vez que vamos a dar un examen, estás con la presión de que si perdés el examen, te puede influir en tu futuro de forma grande. Claro, y que podés, y que no solo lo tenés que salvar, sino que siempre tenés que tratar de salvarlo con una nota que digas, bueno, está. O sea, yo cada vez que doy un examen, y no es sin exagerar decir, pa, tengo que salvar con tanto, porque si no se me va a arruinar esto de no sé qué, y después capaz no entro a no sé qué, y es fuera de joda, los últimos exámenes que di fue con eso en mente. O sea, no fue voy a dar el examen para salvar el examen, tener los créditos, recibirme, no. Voy a dar el examen porque me va a repercutir capaz dentro de 5 años. O sea, es una locura, pero sí. ¿Cómo terminamos esta charla, Héctor? Porque tenemos que ir cerrando. Sí, sí, sí. Bueno, indudablemente... Saliaron un montón de cosas, ¿eh? Saliaron una cantidad de cosas que está bueno, que la gente las conozca, digo que no es... Voy a hacer un apunte nomás que nos quedó. Digan, lo de las becas de maestría y de posgrado, ¿cuántos son hoy por hoy? ¿Cuántos significan mensualmente? Bueno, de la ANI dan 25.000 pesos por mes, y después hay otras de la CAP que pueden acceder a los que son docentes de la UDELAR, que esos son 29.000 o algo así. Sí, 29.000, casi 30.000. Tampoco es un sueldo con el que uno pueda independizarse, ¿no? Eso es para maestría, para doctorado ascienden un poco más, pero tampoco son sueldos, digamos que... Pero son tan cotizados por la gente que estamos haciendo los posgrados que uno se pone... O sea, es como que el mayor logro que tuviste en el año es cuando llega diciembre y te enteraste que sos becado. Totalmente. Bueno, acá siguen desafiando, pero vamos a tener que cerrar, porque en algún momento hay que ponerle coto a esto. Sí, sí, sí. Pero quedó pendiente, que la seguimos el año que viene. La seguimos el año que viene, sí, con otros estudiantes, a ver si todo el mundo ve las cosas de la misma forma, pero yo les quiero agradecer, no solamente porque hayan venido, sino porque además han seguido estudiando, han seguido avanzando en la carrera, con las dificultades, porque bueno, también tiene... Que también, de alguna manera, me gustaría cerrarlo con esto. Pero es hermoso lo que uno hace. Está. Sí, eso sí. Creo que si llegamos a atacar... Si uno nace otra vez, porque tampoco hay que dejarle a la gente, ¡ah! Somos unos mártires, haciendo cosas que no nos gustan, no meten en una mina, trabajando, sin ver luz, no, no, no. Uno realmente está satisfecho con el trabajo más allá de que existan las dificultades que notoriamente existen. Yo quiero dejar ese mensaje final, porque así siguen entrando estudiantes a la Facultad de Ciencia. Tenemos... La vocación yo creo que está, ¿no? Eso, sin duda. Antonella Arrieta, Marcos Martínez, Nicolás Pan, gracias a los tres, un gustazo. Muchas gracias por la invitación. Héctor, gracias a vos, como siempre, por una mesa más y por un año más compartido. Exactamente. Bueno, y felicidades para todo el mundo, un buen 2023. Nos reencontramos en una semanita, ya te pones a planificar la primera de 2023. Está medio cocinada. Ah, bueno. Muy bien, no la adelantes por las dudas, no la quemes. No, no, no.